muy buenas noches amigos de youtube el día de hoy les traigo un tweet con el cual podrán poner una imagen en nuestro control center tal y como lo tengo yo acá configurado ven lo primero que tenemos que hacer es ir a sidia vamos a ir a sidia y en sidia vamos a escribir el nombre del tweet tal y como yo lo tengo ya acá escrito background no tenemos totalmente gratis de la repo de big boss y ya es compatible porque cuando recién lo lanzaron no estaba funcionando una vez que listan les hacen un pequeño respring y después simplemente tenemos que ir a lo que es ajustes como ven acá y en ajustes vamos a ir al tweet acá vamos a activarlo porque siempre nos viene desactivado y vamos a ir a seleccionar una imagen carrete la imagen que ustedes quieran por ejemplo vamos a ponerle está de acá ahora vamos acá ponerle en esta opción de arriba porque la de abajo es para que no hay imagen y una vez que ya tenemos todo esto simplemente le hacemos un respring que es acá en donde esperamos que se reinicie y una vez que se reinicie vamos a darnos cuenta que ya está cambiada en la imagen vamos a ver vamos a esperar sé que no estoy haciendo ahora último muchos vídeos como pueden notar estoy un poco mal de la garganta así que estoy tratando de recuperarme lo más pronto posible para poder seguir subiendo más vídeos y vemos acá vamos a poner mi clave vamos a poner la clave dos veces que es otro tuit en la cual voy a decir después cuál es en el próximo vídeo y vamos a ver bien ya me cambio la imagen eso es lo que nos hace el tuit así que si les gustó el vídeo no se olviden de darle like por favor en el dedito hacia arriba cualquier duda consulta pueden dejar su comentario y en la descripción del vídeo al estar dejando lo que es el nombre del tuit y la repo eso sería todo muchas gracias y hasta luego y chau